Rebelde, el fenómeno televisivo y musical de los últimos tiempos. La serie más vista, creando nuevos récords de audiencia. Desde su inicio ha sido todo un éxito entre los jóvenes, adultos, y niños. La novela con más duración en la historia de la televisión mexicana. Su estilo, sensualidad, y temática han hecho que Rebelde sea hoy un éxito internacional, con un impresionante número de fans de todo el mundo, que siguen su trama, su moda, y ahora su música. Con R.B.D.